Y aquel pueblito de Córdoba Como un baño Salí la luna en la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Me olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos Fueron tu nido, tu velo, la luz De la luna entre los ánabos Mis brazos Fueron tu nido, tu velo, la luz De la luna entre los ánabos